¡All rise for the luminous yellow diamond! And the lustrous blue diamond. ¡All rise for the luminous yellow diamond! Hasta antes de este episodio, se creía que todas las diamantes estaban en iguales condiciones, pero ver que Pink era mucho más pequeña que las demás ha hecho considerar que quizá Yellow era su madre al igual que Blue. Para intentar predecir el desarrollo de la trama, ahora hay dos teorías que sería interesante revisar, porque nos ayudarían a entender el mundo de las diamantes. Teoría 1. Todas las diamantes son hermanas. Como bien Pink señala durante el sueño, cuando se dice que quiere su propio planeta y su propio ejército, se supone que ella es tan importante como Yellow, lo cual diamante amarillo no niega, solo le pide que se comporte como tal. Si realmente Yellow estuviera en una jerarquía más alta, habría frenado en seco a Pink, diciéndole que ella era superior, algo habitual en el mundo de las gemas. A pesar de que en el inicio del sueño Stivoni le dice mamá, debemos considerar que en el inicio del sueño había cosas relacionadas con la vida de Connie, por lo cual quizá no signifique que Yellow sea la madre de Pink, sino que todas las gemas son de igual jerarquía, aunque diamante rosa era más pequeña. Teoría 2. Diamante blanco creó a las demás diamantes Como bien señalé antes, Stivoni le dice mamá a Yellow cuando todavía tiene la forma de la doctora Maheshwaran, lo que podría significar que diamante amarillo sí era la madre de Pink, al igual que Blue. Esto no se indicaría que, si acaso realmente Pink fuese hija de Yellow y Blue, ellas a su vez podrían ser hijas de diamante blanco, quien podría ser la más grande y antigua de todas las diamantes, y tal vez por eso no ha aparecido todavía en la trama, pues es la más importante de todas y del mundo de las gemas, por lo cual está muy ocupada en otros asuntos. ¿Qué piensas tú? ¿Todas las diamantes son iguales o incluso entre ellas hay jerarquías? ¿Yellow y Blue son hermanas de Pink o son hijas de White? Nos vemos en la próxima edición de Stephen Universe, de La Caravana del Misterio, de Sebastián Deray.